Y es que el Alfa y Farruko juntos, el reguetonero portorriqueño Farruko, ha lanzado ha lanzado este viernes Premium, un proyecto musical con dos nuevos sencillos que incluirán en su próxima producción 167 discos que presentarán a todas sus facetas como cantantes de otros géneros. Entre los temas de la nueva producción se encuentra Sosa, que fue publicado hoy, cuenta con la participación del dominicano El Alfa y uno de los exponentes de mayor arraigo del dembow dominicano, precisamente el exponente urbano que dio mucho de que hablan en el caso Bugari, publicó el anuncio a través de sus redes sociales. Ahí está. Ahí está. Ahí está El Alfa. Y ahí viene a Farruko. Y ahí está Farruko. Algo bien internacional vienen. Sí, sí. Mientras ayer hablábamos que Rochi estaba tirándole a El Alfa, ¿verdad? Con Anuel y ahí está El Alfa con Farruko. Ahí está. Ahí está. Hicimos algo hoy en la calle sobre eso. Vamos con el sondeo. ¿Estás ready? Debe estar ahí el sondeo. Pero mientras tanto, Néstor, ¿qué te parece esto de El Alfa? Sí, muy bien. Farruko siempre ha apoyado aquí. Ha apoyado a los muchachos. Y es un tipo claro, un tipo se le ve que es honesto. ¿Entendido? Igual que El Alfa, que El Alfa está buscando, ya he encontrado mucho éxito. Y El Alfa está buscando algo más. La canción, hay que decirlo, es un poco explícita. Pero hay que reconocerle que El Alfa, cuando hace una mezcla musical de dembow, la sabe hacer bien.